Esto es África, en el año de 1838. Hombres arrojados y valientes se aventuraron en el misterioso continente negro para descubrir sus secretos y sus tesoros. Sin importarles la selva llena de peligros, enfrentando a las fieras y a lo desconocido se alejaban de todo rastro de civilización, con la esperanza de encontrar las legendarias minas del rey Salomón o el cementerio de elefantes que guardaba celosamente fortunas en marfil. Débiles y enfermos, muchos regresaron con su derrota. Otros siguieron internándose en aquel continente, llegando sin saberlo a las selvas negras, territorio de una tribu de caníbales feroz y sanguinaria que se conocía como los hombres plantas. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias!